Música Alcalde de Santiago, zona franca, delegado del Gobierno en la Comunidad de Galicia, alcalde de la Ciudad de Santiago, dirigentes de entidades empresariales y sindicales, autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me comparte dar la bienvenida y agradecer que nos acompañen en esta nueva edición de Forum Europa Tribuna Galicia, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Audasa del Grupo Itinere y Banco Pastor del Grupo Banco Popular. Es un placer para esta tribuna recibir hoy como ponente principal, ponente principal invitado de esta mañana, a José Manuel Fernández Albariño, presidente de la Confederación Empresarial de Galicia, que, como digo, será nuestro ponente invitado principal de esta mañana. Y también nos complace que nos acompañe el consellero de Economía e Industria de la Junta de Galicia, Francisco Conde, que va a ser quien haga la presentación del ponente de esta mañana. consellero, la tribuna es suya. Muchas gracias, Enrique. Alcalde de Santiago, delegado del Gobierno, consellera de Trauio y Benestar, presidentes de la Diputación de Pontevedra y Ourense, presidentes también de las Cámaras de Comercio de Vigo y Coruña, secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, autoridades, amigos y amigas. El empresario británico Peter Parker, que dirigió durante años los ferrocarriles del Reino Unido, dijo una vez que un emprendedor puede reconocer a otro a tres tintas yardas en un día de niebla. Esa frase justifica la brevedad de la intervención que voy a realizar esta mañana, porque cualquiera de ustedes sabe, sin necesidad de que yo lo diga, que José Manuel Fernández Albariño es, ante todo, un emprendedor. Y no me refiero solo a que ha sido un generador de empresas y empleo en serie, de esos que tanto necesita Galicia, sino que se ha destacado como un emprendedor también en el ámbito asociativo. De hecho, su papel como presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia culmina una carrera que ha hecho de nuestro ponente de hoy un sinónimo de asociacionismo empresarial. Durante las dos últimas décadas, el papel de Fernández Albariño ha sido clave para que Galicia tejiese las redes de empresas que necesitaba para competir en la economía del siglo XXI. Y es que, en un mundo cada vez más interconectado, donde el mercado local ha dado paso al mercado global, con empresas y cadenas de valor que funcionan en red, solo las compañías y los territorios que funcionan de la misma manera tienen posibilidades de ser competitivos y de generar empleo. Lo que significa contar con nodos fuertes para conectar empresas, con nodos que sirvan para potenciar la cooperación y con nodos que desde la cooperación nos hagan más fuertes y más competitivos en los mercados globales. Y la Confederación de Empresarios de Galicia es precisamente uno de esos principales nodos empresariales de Galicia, jugando un papel clave en ámbitos decisivos como el emprendimiento, la innovación y la internacionalización. Una labor que está generando importantes sinergias entre compañías, que está funcionando como foro en el que compartir información, como foro en el que acordar oportunidades de negocio conjuntas y que también está impulsando la mejora competitiva de las empresas. Es ese mismo papel el que Fernández Alvariño ha impulsado en aquellas asociaciones en las que ha tenido o sigue teniendo responsabilidades. Ya fuese como presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, cuya presidencia ha dejado recientemente para asumir la presidencia de la CEG, como vicepresidente de la Cámara de Comercio de Vigo, como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Talleres de la Provincia de Pontevedra, como miembro de la Junta Directiva de la COE, presidente nacional de los concesionarios de automoción o como fundador y presidente del Club Financiero de Vigo. Y por su dedicación en cada uno de esos puestos, querido José Manuel, Galicia está en deuda contigo, una deuda que crece debido a tu constante rol de generador de empleo y requer. Porque, más allá de ese rol asociativo, la otra dimensión emprendedora de José Manuel Fernández Alvariño es la empresarial. Como consejero delegado del Grupo Alvariño Inversiones, está al frente de empresas que trabajan en ámbitos tan diversos como el automóvil, las nuevas tecnologías o las energías limpias. Solo un hombre con una especial vocación empresarial y con una singular energía podría abordar tal cantidad de proyectos. Fernández Alvariño es ese tipo de personas con vocación trabajando en, por y para Galicia. En el plano personal muchas son las cosas que podríamos poner en valor esta mañana. Como buen vigués es un navegante experto, aunque sí algo que destacar de él es su permanente dedicación a los suyos. Porque, más allá de esa alma emprendedora, el presidente de la CEG es un hombre dedicado permanentemente a su mujer blanca, a sus amigos más íntimos para los que siempre encuentra tiempo, a sus nietos de los que presumen cuanto tiene oportunidad y a sus hijos que han terminado por consolidar una estirpe de empresarios vigueses que suma generación tras generación. Un empresario que llevando vigo en las venas lleva a Galicia en la cabeza y a su padre de quien heredó ese espíritu emprendedor en el corazón. Por todo ello, es un placer para mí presentarles esta mañana a José Manuel Fernández Alvariño, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y, ante todo, un emprendedor comprometido con Galicia. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos. Estimado Consejero de Economía, Estimados representantes de Nueva Economía Forum Y muchísimas autoridades Sociales, amigos, empresarios, señoras y señores Ante todo mi agradecimiento a Forum Europa Que me permite acceder a estar a esta importante plataforma de conocimiento y de saber Y en la que me han presidido tantos y tan importantes portavoces del mundo de la política, la economía y la sociedad Agradecimiento al consellero Sus palabras, francamente, denotan un compromiso desde esta parte de la confederación con la Administración Un compromiso de una amistad reciente y un compromiso de cariño Ese compromiso yo lo asumo, querido consellero Y bajo la plataforma, no solamente personal, sino bajo la plataforma de lo que represento De la Cobertura Empresarial de Galicia Nuestro andarse siempre a puntera disposición Gracias, consellero A todos ustedes por su presencia Sé que es importante, sé que es muchas veces acercarse hasta Santiago He querido hacer esta presentación en Santiago porque quiero mandar una imagen global Quiero mandar una imagen de la globalidad, de la Galicia global empresarial que ellos siempre hemos propunado Que siempre hemos propunado Sin duda es esto una oportunidad inigualable para hacerles llegar a través de mi persona Algunas de las cuestiones que vienen palpitando en el sentir en el hacer empresarial Cuyos protagonistas, no les quepa duda, configuran parte esencial de nuestra sociedad Son precisamente los empresarios de esta comunidad autónoma A los que me honro en representar desde el mes de agosto Los que desearían pudieran identificarse con mis palabras Que no pretenden otra cosa que tender puentes con el resto de los ciudadanos Para juntos alcanzar propuestas de futuro que nos permitan a todos gozar de un mayor bienestar Para tener estos puentes es necesario antes marcar con meridiana claridad el terreno donde nos vamos a mover Voy a estructurar mi intervención bajo tres puntos O tres filosofías o tres mensajes Primero, el marco de nuestro entorno El marco empresarial en nuestro entorno Adobada por la crisis Segundo, reformas para construir el futuro Reformas que los empresarios queremos para construir el futuro Y el último punto He reservado la CEC que pretendemos Que es la Conferencia de Galicia Que es la Conferencia de Empresarios de Galicia Pretendemos El marco de nuestro entorno y la crisis Nos está marcando unas claras definiciones Que es lo que los empresarios queremos Los empresarios somos los primeros en aspirar a conquistar una sociedad libre y justa Ajena a la corrupción Y a cualquier conduta que vulnere los derechos a la equidad y a la igualdad de oportunidades La batalla contra la economía irregular es una batalla de todos No es una batalla de algunos Es una batalla totalmente de todos De la sociedad civil, de la clase empresarial, de la clase política Pero no es menos cierto que próximos a estos aconteceres de corrupción Que ya han sido denostados por todos Han surgido emprendedores Que han sabido poner en alza los valores del coraje, el tesón, la confianza Y también muchas otras experiencias empresariales en vigencia Que han venido sorteando todo tipo de dificultades Para lograr mantener sus estructuras empresariales Esas historias silenciosas, peñadas de afán y de tesón Son las que pueblan una Galicia plagada de hombres y mujeres Constituidos en microempresas Pequeñas, medianas, grandes Que se levantan cada día afanados por mantener su pequeño negocio Su gran negocio, su mediano negocio Contra viento y maría Porque a los empresarios nos mueve la creación de actividad y empleo Que es la labor inherente a nuestro legítimo deseo de producir valor y riqueza Que a su vez constituyen el fundamento de los ingresos de los trabajadores De las administraciones públicas Y, por tanto, de los recursos imprescindibles para la organización social Nos asiste también en esta tarea una responsabilidad social y empresarial Que cada día se hace más latente en las empresas Y que han propiciado un clima de confianza en nuestra marca y la de nuestro país Defendemos, como no puede ser menos, la competencia y libertad Como el marco adecuado para nuestros negocios Y en ese contexto, el empresariado ha sido artícipe principal De este periodo fértil de nuestra historia Con estas turbulencias económicas de la crisis Dando a Galicia abundante ejemplo de ella Nos enorgullece tener en nuestro tejido empresarial Auténticos líderes en sus sectores de actividad Que cumplen al menos una simple función Hacer rentables sus negocios Ser polo de atracción para el desarrollo de numerosas empresas Que le prestan servicios Y, sobre todo, generar empleos en su zona de influencia Un numeroso grupo de empresarios líderes Pero también numerosas empresas competitivas Que demuestran cada día su voluntad de adaptarse a los mercados Atendiendo a los nuevos requerimientos Que la globalización ha traído consigo El tejido empresarial en su conjunto Constituye el soporte que ha de sostener la construcción del futuro Porque no hay otro camino que el fomento de la tibiaz empresarial Para que salgamos de la situación comprometida en la que nos encontramos Y bajo ese entorno De lo que estamos moviendo Está siempre flotando la crisis Nos hemos visto inmersos en una crisis impensable El mismo Alan Grispan Que comandó la Reserva Federal norteamericana Afirmó en el Congreso de su país Que los mecanismos de alerta y control habían fallado Que aun disponiendo de sofisticados métodos de análisis financiero Fueron incapaces de prever los acontecimientos Y en España A pesar de las señales de alerta El descalabro no se prevía concluir a contar la envergadura Un déficit público muy elevado Ahora una vida pública alargada Ha obligado al Gobierno a realizar políticas de fuerte ajuste Para asignar las finanzas públicas Y corregir las desviaciones en los gastos de las administraciones Pero en aras de verdad Y aun reconociendo la improductividad De muchos de los recursos utilizados Es de justicia subrayar últimamente El fuerte impulso dado a las infraestructuras Que lograron modificar y modernizar sustancialmente Las comunicaciones de nuestro país Dotándole de una estructura que será clave En la próxima recuperación Que estoy seguro nos aguarda En un plazo relativamente corto de tiempo Para nosotros, y así lo hemos dicho Y lo estamos manifestando En nuestro departamento de infraestructuras El ave gallego es fundamental en esa recuperación No solamente el ave de ferrol, vigo, frontera Sino la entrada del ave con la meseta La mitad del sistema financiero español hizo aguas Sobre todo las cajas de ahorros Un proceso que se llevó por delante recursos de miles de ciudadanos Y abocó al cierre de las fuentes de hipnotación Más tradicional del tejido empresarial El sector inmobiliario Y los numerosos sectores dependientes Tengo aquí conmigo al presidente de Ceprova Han... Y sal... El descenso que se transformó en un principio Y salpicó cerrando el círculo Las entidades financieras que financiaban los promotores Una enorme deuda privada Ocasionada en los años de dinero fácil y barato Pesaba ahora como una losa sobre las economías familiares Con sus miembros en paro Y sobre los promotores Incapaces de vender Y sobre la banca Incapaz de absorber los impagos Y en Galicia Se acabó el problema Con la crisis de las negociaciones renovables En la que los continuos cambios legislativos Generan inseguridad jurídica Y como no La crisis del sector naval Motivado no por la falta de competitividad del mismo Sino por unas condiciones fiscales Que incomprensiblemente Han paralizado la actividad En un agarvio comparativo Sin igual que se han beneficiado otras economías Como consecuencia Además de un desempleo insoportable El Estado vio desmoronar sus ingresos Y la Unión Europea Tardó en flexibilizar sus políticas monetarias Con el efecto de controlar el riesgo sistémico De la quiebra de las entidades financieras Añadiendo al ajuste lógico e imprescindible En las cuentas del Estado Unas duras condiciones de reducción del déficit ¿Y qué reformas? Entro en la segunda parte ¿Y qué reformas pedimos? ¿O qué reformas requerimos los empresarios? Es perentorio emprender una política de reformas Que tuviera como objetivo fundamental Poner las bases que permitieran acabar Con el inmenso diferencial Que nuestro país mantiene En materia de empleo En relación a otros países de nuestro entorno Un paro de proporciones dantescas Que llegó como colofón A la ausencia de reformas Y que impuso un cambio de condiciones En el mundo laboral, fiscal y financiero Capaz de remover viejas estructuras Y situarnos en los nuevos tiempos Proceso nunca fácil de abordar Pero que los empresarios Veníamos demandando hace mucho tiempo Transformaciones que de ahora Debieran empezar a dar sus frutos La llegada de 2014 Podría dar por finalizado El proceso de rescate Vivido por nuestro sector financiero Y que ha condenado a los ciudadanos Y sobre todo a los empresarios A ver truncadas Sus expectativas crediticias Durante los últimos años También la administración Y el estado de bienestar Es decir, el adelgazamiento general Del estado de sus instituciones Empresas y servicios públicos Precisaban un ajuste y una reformulación Una reordenación Que aún está vigente Y que esperamos pueda tener Un empuje de excesivo Si lo que se pretende Es liberar recursos Para destinarlos a la inversión Y por ende A las actividades productivas Capaces de construir A la riqueza del país Y a la creación del gobierno Reforma Otra reforma Es la reforma fiscal Esperemos que pronto Tenga un nuevo diseño Un marco regulatorio Que los empresarios Necesitamos sea estable Y que permita actuar En un tono Con seguridad jurídica Que anime A las inversiones A largo plazo Pero sobre todo Que se configure Como motor Capaz de animar A la creación de empresas Que más que nunca La economía De nuestro país La necesita Ahora las empresas Con un entorno fiscal Confiscatorio Podría condenar Al fracaso A muchos emprendimientos Y a muchas actividades Consolidadas Que viven Una encriticada En su desarrollo Estamos a favor De políticas Ambientales Y razonables Pero sin menoscabo De que la implantación De nuevas unidades Productivas Sufra dilaciones Difíciles de soportar Por sus costos La internacionalización De la economía mundial Nos obliga A concebir Y desarrollar Los negocios En ciclos económicos Más cortos Ya que el tiempo De la inversión Es un factor determinante Reforma También En la cooperación Empresarial Del impulso Las redes A las cadenas De valor Cluster Y los distintos Industriales Las redes Agrupándose Terrealmente A las empresas En cuanto a innovación E internacionalización Las cadenas De valor O cluster Como representante De un sector De la economía Real Pero no solo A dos o tres empresas Alguien nos dice Que estamos en contra De los clusters Nosotros La confesión De la coalición De Galicia No está en contra De los clusters Nosotros estamos En contra De aquellos clusters Que han nacido En búsqueda De no su verdadero objetivo El cluster Magníficos clusters Que existen en Galicia Nosotros los vamos a apoyar Los distintos industriales Generando empresas A partir de una matriz fuerte Los casos de Entre entidades Son paradigmáticos Pero es necesario Una coordinación plena Entre las políticas públicas Y las actividades empresariales Sumando esfuerzos Y no compitiendo Entre las orientaciones Más aún Cuando la red De institución Es un objetivo estratégico Para nuestra economía Es evidente Que siendo la confracción De empresarios de Galicia La entidad legítima De la representación empresarial Junto a las cámaras De comercio Saludo a los presidentes De las cámaras Que están aquí Lo cual Agradezco su presencia Porque tenemos que visibilizar De que estamos todos En la misma onda Y con el mismo objetivo Que es la Galicia Global empresarial Se establecerán Vías de cooperación Desde la base De respeto A sus dinámicas De cada dinámica De cada uno Es nuestro propósito Y así lo hemos manifestado A las centrales sindicales Saludo Y además Agradezco Infinitamente Que dos representantes Tanto de UGT Como de Cohesiones Orelas Estén aquí En este desayuno Y nos acompaña Como no La que puede ser La que nos puede conglomerar En esa unión Beatriz Gracias también Por tu presencia Conselleria Porque tenemos Que visibilizar Puntos de encuentro En estos días Yo estaré En vuestra casa En vuestra Y tenemos que visibilizar Mandar un mensaje claro A la sociedad civil De aquí hay puntos de encuentro Los puntos de discordia Ya todo el mundo los conoce Pero hay puntos de encuentro Seguro que hay puntos de encuentro En la cual tenemos que mandar Ese mensaje No estamos mandando Siempre un mensaje De confrontación Mandaremos un mensaje Y esa va a ser Nuestra labor Apoyándonos En la plataforma De la consellería De ese mensaje De punto de encuentro En la cual Empresarios Sindicatos Sindicatos Empresarios Estamos en la misma onda En la búsqueda Del principal objetivo nuestro Que es la búsqueda del empleo La sostenibilidad Debe ser la premisa Que rija el establecimiento De las prestaciones sociales Sabemos que la productividad Es un factor determinante De la competitividad empresarial En los países desarrollados Y emergentes Están incursos En un proceso imparable De gestión Y transferencia Del conocimiento Y de innovación A las empresas Y aquí el apoyo De sector público Si es determinante Disponemos de universidades Magníficas De varios centros Tecnológicos Muy relevantes Evitar Apoyar A los grupos De mitigación De excelencia Fomentar la cooperación Para la innovación Y acudir a las fuentes De financiación Pública Y privada La cooperación Empezar De Galicia Está impulsando O queremos impulsar En esa cooperación Público-privada Creo que Vicepresidente mío Jorge Febreiro Magnífico En la búsqueda De compromisos Desde la confederación Juntamente Con la administración En la búsqueda En su día Como fue lo Interconecta Magnífico resultado Hoy pertencemos a Ríos También Magnífico resultado Y queremos Comprometernos Y responsabilizarnos Reforma de la educación Y formación El trabajo Es cada vez más cualificado Los intercambios Culturales y económicos Cada vez más frecuentes De ahí que la inversión Educación revierta En nuestras empresas Incorporadas A jóvenes Capetitados Nuestra disposición Es total A la hora de implementar Políticas Que faciliten Una integración En el mundo laboral Inclusive Facilitaremos La integración El otro día Nos acompañaba La consellera De aquellos colectivos Que por sus circunstancias No pueden acceder A la integración laboral Nosotros preocuparemos En esa conciencia De responsabilidad social De integrar Y de buscar Las fórmulas Mejores de integración Los últimos indicadores Económicos Y laborales Anuncian una vuelta Al crecimiento Aunque débil Una estabilización Del desempleo Según los últimos datos De la EPA Y una sensible recuperación Del consumo familiar Algo tamizada Por incremento Del IVA Macroeconomía Todavía no ha llegado A la micro Un momento En que la fuerza empresarial Ha de ponerse de manifiesto Más que nunca En su unión Como a la hora De defender Que podamos tener En nuestro sistema financiero Una entidad bancaria Que con nuestros recursos Consigue a Galicia Como el primero Y único De su compromiso Es necesario Que vuelva a fluir El crédito Y saludo A los altos directivos Bancarios Que existen aquí En esta mesa Los que me acompañan Veo ahí al fondo Y les agradezco Personalmente Y les agradezco Públicamente Una cosa Es nuestro mensaje Nueva Galicia Y otra cosa Es que les necesitamos A ustedes Les necesitamos Les necesitamos Y les agradecemos Su implantación En Galicia Y les agradecemos Su implantación En Galicia Porque para nosotros El crédito Es Lo que yo denomino La sangre De la actividad empresarial Unas reformas Que nosotros denominamos Que hay que concluir En dos aspectos importantes Primero La recuperación De la confianza Todo el resumen De las reformas Que nosotros Le fuimos diciendo Recuperación De la confianza Y una mayor Integración europea Y dicho esto Y una vez hablado En qué marcos Nos movíamos Abogada por la crisis Y segundo punto De las reformas Nos toca hablar Qué CES queremos O qué CES queremos Representar O qué CES quiero Representar Con mi equipo Directivo Pues también Nosotros necesitamos Una revisión Y necesitamos Una reforma Por qué no Y no seremos pasivos Seremos muy Proactivos Y comprometidos Me acompaña En la Junta Directiva De la CES La representación Empresarial De las cuatro Confederaciones Provinciales De las cuatro Confederaciones Provinciales Y de las sectoriales Estatutos A tratar de la reforma Estatutos Para adecuarlos A momentos actuales Con tres puntos Fundamentales O dos puntos Fundamentales Si ustedes quieren Primero Limitación de mandato Por supuesto Se dan cuatro más cuatro Como mucho Por tanto Venimos a decirnos Oye Nos vamos a implicar Tenemos nuestro mandato Fijo Tenemos nuestra Limitación de mandato Yo creo que es bueno Hasta por higiene Segundo El equilibrio territorial Entiendo que cualquier empresario Ubicado en esta La lista global Empresarial Que yo siempre Corpuno Tiene la misma Importancia De representatividad Como cualquier otro Por tanto Cualquier empresario De la provincia Pontevedra Cualquier empresario De la provincia Arense De la provincia De Lugo De la provincia Coruña Tendrá el mismo Peso de representatividad En esta Comparación De empresarios Que queremos Estas cosas Son los temas Económicos Hemos ya En estos Tres meses De duro trabajo Y jamás quiero agradecer A mi junta directiva El esfuerzo Que están realizando Hemos creado ya Mesas Mesas de Innovación Mesas de Eficiencia Energética Tenemos que buscar Esos nichos En los cuales nos permitan Ser más competitivos Ahorrando nuestros costes En nuestras empresas Mesa Del emprendimiento Me alegro mucho Ver aquí al presidente De los jóvenes empresarios No es que seáis el futuro Pero sois el presente Y yo creo que Es muy bueno Que cojáis Y asumáis Esa mesa Del emprendimiento Tenéis que enamorar A la nueva gente Que se quiere implicar En el ser empresario Y como no Querido consellero Tenemos la mesa De internacionalización Estos días Estamos debatiendo La red pesga La red pesga Es lo más importante Yo creo Que se ha hecho En la búsqueda De mercados exteriores Gracias a vuestra sensibilidad Querido consellero Conalce Fesga Los pequeños y medianos empresarios Hemos perdido el miedo a salir Grandes empresarios Ya salen No tenemos nada que enseñarle Pero gracias a esa red 14 oficinas En el mundo Que están a disposición Del empresario de Vallejo 14 oficinas En el mundo Que están a disposición Del empresario de Vallejo Yo podría dar muchos ejemplos Pero ejemplos de éxito Estaremos También apostaremos Y apoyaremos A la Euroregión Galicia Norte de Portugal Norte de Portugal Galicia Es fundamental para nosotros Cuando yo era presidente De la Comisión Empresarial De Pontevedra Apoyaba y apostaba Mucho el tema De la Euroregión Ahora mucho más Ahora He logrado Que la provincia De La Coruña Se anexione En el buen sentido A la provincia De Pontevedra Como Euroregión Y la provincia Este De Lugo Conorense Se anexione También Como zona transfronteriza Vamos a crear Mucha más masa Empresarial Para estar En aquellos foros En los cuales estamos Que es El Hecho Atlántico La ECT Veo por ahí Antes de salud Al director Y a la Red Ibérica De Entidades Transfronterizas Y como no Antes de Estuve concluyendo Yo quiero hacer Un reconocimiento A la prensa Cuando tomé Mi discurso De toma de posesión En agosto El 31 de julio De la conversación De la conversación Empresarial de Galicia He dicho Mira, voy Vamos a ocupar Nuestro espacio Os agradecemos Profundamente Que nos deis Entrada Porque vosotros Sois la voz De la empresaria Vosotros ponéis Lo que queráis Que nosotros Tenemos que ocupar Ese espacio Para mandar Nuestros mensajes Y eso Vamos a ser Muy celosos Pero también Vamos a ser Muy celosos Pero también Estamos muy agradecidos A los medios De comunicación Por tanto Un canto A los medios De comunicación Trataremos De resaltar La potencialidad Desde esta Galicia Global Empresarial En la que podemos Liderar sectores Como automoción Naval Forestal Nuevas tecnologías Pesca Ganito Sector Agroalimentarias Forestal Vía por antes Allí al presidente Turismo Textil Oiga Y aún encima Aún encima Contamos con tres aeropuertos Si los localismos No lo matan El tener tres aeropuertos Es competitivo Es competitivo Si hoy se hubiera que hacerlos A lo mejor Haríamos de otra forma Pero tenemos tres Vamos a explotarlo Desde luego Como Conferencia Pesca de Galicia Entendemos que Tener tres aeropuertos Es totalmente competitivo Por tanto Uiremos del localismo Ese localismo Es acervado Ese localismo Que está matando Galicia Ese localismo Está matando Galicia Yo creo que tenemos que ser muy abiertos Para buscar En lo que nosotros llamamos No plan de coordinación Sino plan de cooperación De los tres aeropuertos Y como no Contamos con magníficos puertos Y saludo a los presidentes De los puertos Que están aquí hoy presentes Y además Agradezco su presencia Porque sois Verderos motores económicos Los puertos Son verderos motores económicos Para esa Galicia Que queremos ¿No? En definitiva Esa Galicia Del siglo XXI Termino Sin reformas No hay futuro Reestructuración De las administraciones públicas Reforma de la justicia Laboral La educación Reforma financiera Las cuales Por difíciles que sean Nos conducirán A un mejor horizonte Y nos desviarán De la inusualdad Y la senda Del declive Deberán afrontarse Sin dilación El dilema No es decidir Entre más Estado O menos Entre más sector público O más sector privado Lo claro La clave Es mejor Un gobierno Más eficiente Más potente Y fuerte Que marque reglas Pocas y buenas Y sobre todo Que las haga cumplir Ante estos retos Que son duros A nuestro gobierno gallego Le enviamos Nuestro mensaje Claro y diáfono Los empresarios gallegos Que me van a representar Queremos en seguir apostando Invirtiendo Con nuestro dinero O con el que nos presten Por esta nuestra Galicia Creíble Fiable Solvente Y con claridad de futuro Muchas gracias Muchas gracias Si le parece Pasamos al coloquio Por empezar Por algo Global No le voy a hablar De brotes verdes Que eso tuvo Mala prensa En su momento Pero si de síntomas De que algo Puede estar recuperándose Estos días Se ha publicado Un periódico nacional Una encuesta Que dice Que el 87% De los ciudadanos No lo nota ¿Qué porcentaje Diría usted Entre los empresarios gallegos Que nota algo Si es que lo nota? Bueno Yo no sé Las cifras No marcar Los abogados Los derechos No marcamos cifras Lo que si marcamos Son tendencias Y si que es verdad Que sea un pequeño movimiento Hay un movimiento El último día Que estuve En el comité ejecutivo De COE Se anunciaba En la macroeconomía De lo que dice antes Una mejora sustancial Está entrando Mucho dinero En España Eso significa Confianza Se ha generado La confianza De vuelta De dinero Para inversión Eso cuando va a llegar A la microeconomía Tarda Pero es importante Que ese freno Es importante Que esa entrada Es importante Que esa recuperación Llegue en la parte de arriba Para que después fluya Y llueva Sobre la parte de abajo De la microeconomía Es importante La reestructuración financiera Se ha acabado Muy bien Fenomenal Aplausos No hemos sido rescatados Lo cual yo creo Que es importante Muy importante El gobierno Lo ha hecho bien Se ha resistido A las presiones Del rescate Nos ha promido Por lo menos Meter O interminar Un poco mejor Yo creo que Apunta hacia bien Esperamos Que el 14 Sea ya Hacia mediados Del 14 Sea un poco El impulso Hacia la parte de arriba Pero es importante Haber frenado La caída Ese notarse A nivel micro La gente Suele Identificarlo Con la creación De empleo Y Paula Pérez De Faro de Vigo Le dirige Una pregunta concreta En ese sentido ¿Cuándo cree Que se volverá A crear empleo Y qué condiciones Deben darse Para ello? Pues Dos cosas Para nosotros Fundamentales Primero Marcar fecha Siempre es peligroso Queremos Y entendemos Que hacia Mediado del 14 Se puede generar Ya Se ha frenado La caída Que es importante Y después Tiene que haber Una concertación social Y antes lo hablaba Con los sindicatos Tiene que haber Una concertación social Tutelados Con una administración De la búsqueda Primordial De todos Ahí son los puntos De encuentro Que antes hablaba Que es la creación De empleo Adornada después Sí ¿Por qué no? Y ahí veo movimientos De la banca Veo movimientos De más consecución De crédito En cuanto Esa consecución De crédito En cuanto Ese crédito Fluya Con mayor abundancia Automáticamente Primero Conservamos Nuestras empresas Las que han quedado Las conservamos Y segundo Podemos empezar A hacer proyectos Nuevamente empresariales Que son los que generan El empleo ¿Cree usted Que el ajuste O el esfuerzo De adaptación A la crisis Ha sido más Importante Y más fuerte En el ámbito Privado Que en el público Hombre Como imagen Sí Pero yo verdaderamente Creo que a lo mejor La administración Ha sabido vender bien Sus ajustes Y ha habido ajustes Importantes Pero también es verdad Que existen nichos He tenido todavía De ajustar Las empresas Hemos ajustado Yo creo que ya no me quedan Más agujeros En el cinturón Siempre puede haber Un agujero más En el cinturón Pero sí que es verdad Que la administración Tiene algunos nichos En los cuales Pueda rebajar Sus costos O sus gastos Pero Sí que es verdad Insisto De que a lo mejor No se ha sabido vender bien Pero sí que es verdad Que se han hecho Enormes sacrificios Familias Empresas Gobierno Y sigo insistiendo Bajo mi prisma De que fue muy importante Para España No haber sido rescatado Si ahí tenemos Los ejemplos De Portugal De Grecia Creo que es importante No haber sido Y eso sí Conllevó Una dureza Y en la comunicación A lo mejor No se puede emplear bien Los esfuerzos Que ha hecho la administración Hablado usted En su intervención De la necesidad De seguir con las reformas Hablado de varias En concreto Y le preguntan Por alguna de ellas Por empezar por una Le preguntan Por la reforma fiscal ¿Cómo le gustaría Que fuera? Pues ¿Cómo le gustaría? Pues Hombre Una reforma fiscal Que Suyaciera siempre La idea De De la incentivación De De empresas Una reforma fiscal Dura O un acosamiento Fiscal duro Cara en estos momentos Empresariales Puede coartar Proyectos Yo creo que Esa reforma fiscal Tiene que venir Primero Con una unidad De mercado Yo no sé si antes Hablé de la unidad De mercado Pero pedimos Un mercado Un mercado único En España No podemos Haber mercados distintos Y también Unidades fiscales También iguales ¿No? Porque no podemos Estar En discusiones Cualquier autonomía Una dice una cosa Otra dice otra Yo creo que Eso es fundamental Por lo tanto La reforma fiscal Tiene que ver Siempre Suyaciendo Bajo la incentivación En primer lugar De generación de empresas Facilitar la generación De empresas Para que por supuesto Al segundo siguiente La generación de empresas También le preguntan Por la reforma laboral Ya lleva un tiempo En funcionamiento La que Formuló El actual gobierno Le preguntan Qué efectos Ha tenido Qué le parece Y también le preguntan Si cree que hace falta otra Hombre La reforma laboral Yo la titulé De corte y escasa Y de poca ambición La titulamos ¿No? Pero fue la que hubo Fue un movimiento importante Fue un pacto Con los sindicatos Lo cual Verdaderamente Se ha demostrado De que no hay Tanta separación Y creo que sí Ha venido a frenar un poco Pero sobre todo Nos pone un poco Las bases de futuro Que va a pasar En el 14 Cuando se genere empleo ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué posibilidades no tenemos? Por nosotros Como empresarios Nos gustaría Una mayor flexibilidad Una mayor Concreción En el número de contratos Parece que Hasta ahora Había 46 Formulas de contratos Yo Yo me jato En sabérmelos casi todos Pero Algunos Se me habrá que dar En el tintero Por lo tanto Limitación de contratual Cuatro, cinco o seis Fórmulas De contratar Porque no se va a hablar También De la estabilidad En el empleo La estabilidad En el empleo Puede generar Riqueza económica Tal vez en el empleo Vamos a llamar asil Pero Que tengamos Esa flexibilidad En un momento determinado Acompañados A la economía Nosotros no podemos Estar sujetos Olvidando de la economía real Y la economía real Es la que nos marca Y automáticamente No puede haber Cierre de empresas Por una Por estar muy constreñido El tiempo laboral Yo creo que Esa reforma laboral Para nosotros Es escasa Justa O pequeña Y con poca Ambición Si verdaderamente Nos ha valido un poco Para presentar Los proyectos Proyectos de futuro Cara al 14 Cara al 15 Ha hablado usted También De la importancia De la formación Y le preguntan Si en el modelo formativo Echa usted en falta O cree que sería necesario Introducir Una cultura Del emprendizaje ¿Una cultura? Del emprendizaje Sí Sí, por supuesto Antes hablábamos De la verdadera necesidad De la formación Creo que hay Tanto las confracciones De empresarios Como los sindicatos Estamos dando Una clara vocación De formación Buscar las fórmulas Más adecuadas Más adó Que la búsqueda Del contrato de trabajo La búsqueda Del empleo Mire, hay dos Cuando nosotros Hemos creado La mesa Del emprendimiento Dirigida por Los jóvenes empresarios Lo que buscamos Es que haya gente Que enamoremos Para que cree una empresa Pero esa empresa Tiene que ser creada Con el elemento Más importante De una empresa Que son sus Sus colaboradores Su permanencia En los que murió O sea, que lo que hay Es equipos 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 Alguien dirige Y alguien Tiene que ser Sostenido Esa dirección Por lo tanto Cuanto mayor formación Exista Mejor ir a las empresas Por lo tanto La formación Es fundamental En todos los aspectos Formación profesional Que está un poco Como olvidada Y esa formación Y esa formación En todos los contextos Hablando de cambios También le preguntan Cuando usted escucha hablar Y se habla de ello Con frecuencia Que hace falta Otro modelo productivo ¿A qué le suena? Pues me suena Muchas veces A quimera O me suena A novedades Que muchas veces Son inventos ¿No? Mire, hay unos Modelos productivos Claros Hay unos modelos Galicia Lo tiene muy claro Somos líderes En pesca Veo aquí al presidente De la cooperativa Somos líderes En pesca Somos líderes En sectores Tan importantes Oiga En Galicia Se puede construir Un buque En Galicia Se puede construir Un coche Y a la vez Lanzamos Un satélite Gracias Un satélite Al espacio ¿Qué modelo productivo? Pues oiga Vamos a consolidar Esos modelos productivos En base A Insisto En una estabilidad Económica Para el emprendimiento Estabilidad Económica Para el emprendimiento Propios recursos O foráneos Y a partir de ahí Especialización En aquellos sectores Que nos puedan dar Un oh-how Nosotros Insisto Yo creo mucho En la comunidad Económica europea La sensibilidad De la Junta de Galicia Lo tiene también muy claro En su día Hicimos un empeño Espectacular Con la Interconeta Fuimos de las pocas Regiones O autonomías Que aprovecharon Ese dinero Con un efecto multiplicador Ahora vamos a estar Sin el distrés Por lo tanto Creo que ahí Es donde tenemos Que incidir Y los modelos productivos Pueden ir cambiando Como los quieras Denominación Pero vamos a consolidar Lo que tenemos Y lo tenemos Es muy importante Ha hablado usted En su intervención Del crédito De la necesidad De financiación Para la actividad Empresarial Y un empresario Que nos acompaña Le pregunta Si teniendo en cuenta Lo que deben Las administraciones públicas Al sistema financiero Se puede pensar En que va a haber Crédito Para las empresas Es que tiene que haberlo Porque la principal Misión de un banco Es prestar Podrá exigir Más o menos Condiciones La verdadera función De un banco Es prestar Prestar a quien merezca Un apoyo financiero Ante un proyecto Ilusionante También es verdad Que la sensibilidad Muchas veces Tenemos que adornarla Para que ese proyecto Continua adelante La administración Ha salido Ahora va a salir O está saliendo En estos días Un nuevo reglamento Un nuevo decreto En el sentido Se diga Vamos a ver La administración Tiene que pagar En tantos días Bien Perfecto Ayer asistía Perdón El viernes asistía A la entrega De una medalla Y el presidente De la asunta Dice Galicia Paga Perfecto Fenomenal Es que Galicia Si no paga O la administración Si no paga La mitad De las empresas Cerramos Por tanto Yo creo que ahí Espero y preveo Mi mensaje optimista De que haber una evolución Como positiva Como más positiva A la verdadera necesidad De una empresa Que es cobrar Yo creo que la pregunta Se refería más A lo que deben A los bancos Las administraciones Si los bancos Van a tener dinero Para las empresas Los bancos Están buscando el dinero Los bancos Tienen dinero Si la administración Le debe dinero Tendrán que buscar Los coces De recuperación De ese dinero Pero insisto La banca Cree finamente En la implantación De empresas La banca Cree finamente En el prestar el dinero En la búsqueda Del dinero Lo pueden buscar En Europa Lo pueden buscar En la administración Lo que le deba O en la recuperación De lo que se le deba Pero es claro Y aquí tenemos Ejemplos muy claros De implantaciones En Galicia De banca En Galicia Para poder Seguir prestando El servicio necesario Para el desarrollo Empresarial Pues siguiendo Con el tema bancario Hay varias preguntas Relacionadas Con otro Un asunto De actualidad Y es que mañana Empieza la subasta De Nueva Galicia Banco Le preguntan ¿Qué cree que es lo mejor Para Galicia? Que la compre un banco Español O fondos extranjeros Y otra persona Le recuerda Que usted ha mostrado Siempre su apoyo Al plan castellano Pero que si se puede Usted descantar Un poco Por alguno De los posibles compradores Primero lo que hemos pedido Siempre Era que Una cierta gallificación ¿No? Un centro de decisión Siempre y cuando Condenen a Galicia Como centro de decisión Para nosotros es bueno Pero no es excluyente No es excluyente Y entiendo De que Y antes lo he dicho El plan castellano Este tiene una connotación Pero lo que pretendemos Es que Nueva Galicia Banco Se ha comprado Por lo mejor De los proyectos Por lo mejor De los proyectos inversores Punto A más a más Como aquí también Tenemos banca Que está implantada En Galicia Aunque sea De otro Pero que está implantada En Galicia Insisto Plan castellano muy bien Banco sistémico Lo apoyamos Pero sí que es verdad Que la subasta O las ofertas Para Nueva Galicia Banco Para el FRO Para España Para los empresarios Que sea la mejor Jota Hernández Le pregunta ¿Cómo puede La confederación Apoyar realmente A la competitividad Y al desarrollo empresarial? Y en cierta medida Relacionado con ello Ricardo García De la Universidad de La Coruña Le pregunta ¿Qué va a hacer O qué puede hacer Para conectar La innovación Y la investigación Que se hace En las universidades Y trasladarla Al sector productivo Gallego Para impulsar Sus distintas áreas? Sí Antes lo comentaba El apoyo Con las universidades Que tenemos Magníficas universidades Tenemos centros Tecnológicos Muy importantes En Galicia Muy importantes En Galicia El apoyo Es claro Una mayor Interrelación Por supuesto En pasar a la universidad Unidad de empresa Centro de investigación Y por supuesto Lo que nosotros Nos hemos decantado Claramente La innovación La investigación Hemos creado Una mesa de innovación Hemos creado Una mesa de investigación De desarrollo Y vamos a estar Insisto Vamos a estar En aquellos foros O vamos a estar Asumiendo Esa responsabilidad Político-privada En querer Cumprimentar Y así se lo hemos Transmitido Al gobierno gallego Queremos responsabilizarnos Y queremos participar En la mejora A efecto de todos Los niveles En la mejora Competitiva En la mejora De investigación En la mejora De desarrollo De nuestras empresas Ha citado usted En su intervención El tren De alta velocidad Le preguntan Dos cosas Que están relacionadas Si de las muchas fechas Que se han barajado Se cree usted alguna Y si Tiene usted en la cabeza Alguna fecha En la que podrá usarlo Sí, sí, sí Me considero Muy joven todavía Por lo tanto La voy a utilizar Hablan del 18 Yo creo que las fechas Y ahora Tienen una cierta Relativa Tenemos la gran suerte De tener una ministra gallega Una ministra gallega Que con toda su fuerza Y en contra de otras comunidades Dice Mire usted El ave gallego nos toca El ave En Galicia toca Se acabó Se dice muy bien Lo que digan Otra gente O lo que puedan decir Y es más respetuoso Yo creo que es el momento De Galicia Creo que la ministra Está dando un impulso A pesar de aguantar Muchas presiones Y si lo que hicimos Que sea el 2017 El 2018 O 2019 Hombre Mejor el 2016 Pero en estos momentos económicos Cuando hay partidas presupuestarias Muy importantes Para el gallego Es como para Felicitarnos De que la ministra Siga empujando Para una clara vocación Y un claro deseo De la sociedad gallega Nosotros queremos Y si queremos ser competitivos Tenemos que tener Todos los medios de comunicación De acercarnos A lo que tengamos que acercarnos Por tanto Ave gallego Fundamental El ave El ave Regional Como yo le denomino Ferrol-Vigo O Coruña-Vigo Está hecho Falta a Vigo llegar Pues faltará un año Año y medio El ave que nos interesa También la conexión Con Madrid Es fundamental Después La conexión De Orense-Vigo La conexión De Orense-Santiago-Coruña-Ferrol Pues es fundamental Es importante Por tanto Seguiremos insistiendo En la necesidad Y seguiremos apoyando A la ministra Por supuesto En ese enfrente Que tiene O ese entente Que tiene Con otras comunidades De la verdadera importancia Lo tiene muy claro La verdadera importancia Del ave Para la región gallega Pues la última pregunta Que le he trasladado Está más o menos Relacionada con esta Porque le preguntan ¿Qué otras infraestructuras Considera que son clave Para Galicia Y están pendientes? Más que pendientes Yo diría Considera las que tenemos He dicho Tres aeropuertos Para nosotros es competitivo Los puertos de interés De generales del Estado Son fundamentales Son motores económicos Tendrán que coordinarse también ¿No? Tendrán que coordinarse Pero vamos a refrendarlos Como verdaderos Elementos de competitividad Y de generación de riqueza Después Por supuesto Todo lo que sean avances tecnológicos Nos darían un plus de actividad Yo creo que ha habido Un movimiento en Galicia Las redes Las bandas El internet que llega A toda Galicia Es fundamental Nos dar también Mucha más competitividad Yo sé que se ha hecho Un esfuerzo ahí Por tanto Insisto Vamos a consolidar Lo que tenemos Vamos a racionalizar Lo que tenemos En más o menos Pero vamos a racionalizarlo Yo le doy mucha importancia A los puertos Los puertos son Insisto Verderos motores económicos Cuando yo he visitado El puerto estilo de la Coruña Cuando yo he visitado El puerto de Villarcía El puerto de Pontevedra Marín El puerto de Vigo Son El puerto de Ferrol Son Insisto Verdaderas oportunidades Si estamos Coordinados Se abre un frente Dentro de poco Se abre un frente De verdadera oportunidad De esa fachada Que podemos ofertar al mundo Para mí eso es la consolidación De los ya elementos Que tenemos Por tanto Seguimos insistiendo En esa cooperación En esa colaboración Para que no haya Ese localismo Insisto Que nos pueda matar Y que nos pueda hacer cenar Crecimientos importantes Muy bien Pues nos decía Que era la última Y lo era José Manuel Levia Director General De Banco Pastor Cerrar alto Gracias Enrique Muy buenos días A todos En primer lugar Agradecerles Su presencia Su tiempo En este acto A las autoridades Representantes De las instituciones Y de empresariado Gallego Al consellero De Industria y Economía Su presentación Y su semblanza De la persona Que nos Que hemos tenido Esta mañana Para Como orador Una presentación Que yo creo Que resume El sentir Del empresariado De la Realidad Gallega Del momento Que nos Que nos toca vivir Un momento Complicado Pero mejor De los que hemos venido Hacia atrás Y a mi solo me queda Ya en Nombre de Audasa Y de Grupo Itinere Y de Banco Pastor Grupo Banco Popular Agradecerte Tus palabras Aprovechar para Desearte Los mejores éxitos En este Nuevo paso Que acometes En tu carrera Y unos éxitos Que de ser ciertos Pues al final Los serán De todos los que Recomponemos El empresariado Y económico Gallo Muchísimas gracias Y mucha suerte José Manuel En tu nuevo Peripio Gracias a todos Ustedes Gracias a todos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!